Y durante el último Consejo de Seguridad desarrollado en el municipio de Florida Blanca, autoridades analizaron temas relacionados con la seguridad, presentando un informe donde los homicidios presentaron una reducción significativa. Karen Sánchez, ¿cuánto han disminuido? Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Luego de ese encuentro se logró indicar que la cifra llegó a una disminución del 30% debido a los diferentes operativos y controles que se han venido realizando en el municipio. En el Consejo de Seguridad hicieron presencia la Policía y Ejército Nacional, al igual que la Fiscalía, donde precisaron que durante el año 2018 se registraron 10 homicidios y en lo que va corrido de 2019, 7 casos han sido reportados, lo que evidencia una reducción del 30%. Si bien es cierto, en el 2018 se presentaron 10 homicidios, en este año 2019 a la fecha solo tenemos 7. Igualmente, informarles a la ciudadanía que se han presentado hechos aislados, como fue la muerte de la abogada Yamile Guerra, pero son hechos que tienen que ver más con reclamación de tierra y no con la seguridad o amenaza a líderes sociales de nuestro municipio. De los 7 casos registrados hasta el momento, 4 de ellos fueron esclarecidos. Asimismo, se reportaron más de 400 capturas por diferentes delitos. Aquí sí vemos que las estadísticas se han disparado un poco, por la presencia de los inmigrantes venezolanos, se nos ha incrementado este clase de delito, como lo decían, en los supermercados de grandes superficies y en el casco urbano de nuestro municipio. Se logró además la recuperación de 30 motocicletas y dos vehículos, al igual que 3.575 kilos de marihuana que fueron incautados, entre otras sustancias psicoactivas. El llamado es reiterativo por parte de las autoridades a la comunidad para que denuncien cualquier caso que pueda registrarse en cada uno de los sectores. Por el momento, la información que compartimos con ustedes. Sigan en estudio.